La economía informal, expliquemos primero a qué nos referimos cuando hablamos de economía informal. Perfecto, sí, justo estábamos conversando de eso con Mayra, de poder entender que la economía informal es la que no está registrada, es el trabajo negro, donde no se hacen los aportes patronales, donde digamos que está por fuera del mercado laboral formal, por ejemplo, la precarización laboral, los vendedores ambulantes, y todo emprendimiento familiar o particular que se haga, que no está registrado, quiere decir que no hacen ningún aporte jubilatorio, ni tienen obra social, están totalmente fuera de la cuestión laboral, es lo que conocemos como trabajo negro, digamos, el no registrado. Que muchas veces también se confunde con la forma en la que la mujer ayuda en la casa, por ejemplo, los fines de semana, con las cosas que tiene, hace pan casero y bueno, sale a vender, o hace tortillas, la acompaña a la familia y venden, pero todo eso, más que una ayuda, forma parte de esa economía informal. Totalmente, o sea, la mujer se ve obligada, digamos, a formar parte de esta gran masa de trabajo informal para poder ayudar y completar lo que entra dentro de una familia por mes, para poder llegar a fin de mes. Y el gran porcentaje de ocupación informal son mujeres, son mujeres, y eso queríamos explicar también con Mayra del porqué, ¿no? Una vez que las mujeres logran entrar en el mercado laboral, generalmente entran con sueldos muy precarios en trabajos en últimas instancias, porque convengamos que es muy típico y común entrar en una entrevista de trabajo, y que tener hijos, ser mamá, sea algo que reste puntos y te elimine, de pronto, por decirlo de alguna manera. Y de repente, aceptando eso, en esa precarización laboral que terminamos trabajando, también se usa de una manera extorsiva, porque nosotras tenemos que soportar, hay sumisión en el medio, hay que bancar muchas cosas, porque sabemos que tenemos que llevar eso para nuestros chicos, y hay una economía familiar que sostener. Bueno, a propósito de eso, recuerdo que hace unos meses se había viralizado la foto de una zapatería, no acá en Chilecito, en internet, en Facebook, que buscaban una empleada mujer, pero sin hijos. Decía el cartel así, busco empleada, preferencia, sin hijos. Era el cartel, y bueno, y un poco la polémica de, ¿qué te cambia en el trabajo que la mujer tenga o no tenga hijos? ¿Vas a ser la experiencia que han tenido quienes han trabajado en ese lugar, para que ese sea uno de los requisitos para poder ingresar? Claro, también, exactamente, como, digamos, el rol que tiene la mujer, que se nos ha designado en esta sociedad como reproductoras, digamos, juega ese rol tan importante al momento de conseguir o no un trabajo, ¿no? Porque se nos condena la maternidad, pero al fin la maternidad termina siendo un obstáculo, y luego que lo superamos ese obstáculo, termina siendo un método de extorsión para conseguir los peores trabajos y los más remunerados. O los peores tratos, porque sabiendo de que no podés arriesgarte a perder ese trabajo, bueno, no importa cómo te traten, porque, bueno, en casa tengo, muchas veces hay muchas mujeres que son pilares de la familia, son el sostén del hogar, y bueno, aguantan muchísimas cosas en pos de poder llevar ese pan a la casa. Mayra. Hoy no solamente eso, sino que tenemos la doble carga, podría decirse, de que tenemos que ser buenas madres, buenas amas de casa, buenas profesionales, o sea, porque no es como se les exige, en estos casos a los hombres, como a las mujeres, la presión que nos hacen sentir por estar en todos lados, todo el tiempo. Entonces, a eso, conversábamos hace rato de que tenemos una presión constante de quizás estar trabajando, decir, che, bueno, mirá, hay que acomodar la ropa, lavar, hay una jornada como interminable, ¿no?, después de salir del trabajo y seguir en casa. Y todo eso también involucrado con todos los roles que se esperan que una mujer cumpla tanto dentro como fuera del hogar, porque sumado a eso de que uno tiene que ser buena madre, buena esposa, compañera, buena profesional, una, tiene que verse bien porque no tiene que estar gorda, tiene que estar bien vestida, tiene que ser sumisa, en lo posible no contestar demasiado, ni adentro de la casa ni en el trabajo, por esto, entre los malos tratos o las exigencias que a veces no corresponden. No, porque si levanta la voz o porque se pone en contra, es una loca, se arma el cotolengo, claro, son histéricas porque no aguantan nada, entre otras cosas, ¿no?, que van variando y que se van pidiendo dentro de todos estos ámbitos que también terminan siendo una carga. Totalmente. Acá tendríamos que mencionar los estereotipos, ¿no?, y cómo juegan en el tema del mundo del trabajo con respecto a la mujer, cómo se ha creado, digamos, socialmente y culturalmente esta idea de que somos sensibles, cuidadoras y cómo eso se extiende, digamos, a las cuestiones donde vamos a conseguir trabajo. Por ejemplo, la docencia, la gran mayoría son docentes porque se supone que es una extensión, digamos, del cuidado de los niños hacia, exactamente, o también en enfermería, digamos, un gran porcentaje son mujeres trabajadoras dentro de la enfermería y eso juega un rol muy importante y la necesidad de que las mujeres salgan del mercado informal, que dejemos de ser una variable de ajuste, porque eso también lo hablábamos acá con Mayra, una mujer que, por todas estas razones, que también tenemos que nombrar la brecha salarial, ¿no? Hay una brecha salarial eterna en la Argentina, es el 17% entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer y eso se aumenta a la medida que aumenta la desocupación y la precarización, llegando al 40%, ¿no?, la brecha salarial. La necesidad de que las mujeres consigamos un trabajo en blanco, porque si no, de este modo, yo le daba un ejemplo a Mayra, una mujer precarizada que gana 2.000, 4.000 o 5.000 pesos, ese sueldo o lo que percibe por mes va a ser una variable de ajuste a la cual se va a ajustar el resto de los salarios de los trabajadores. Entonces, desvaloriza el resto de la masa de los trabajadores. Entonces, me parece que desvalorizar la fuerza de trabajo de las mujeres, usando todo este tipo de estereotipos o de reproducción de los roles, que somos las más débiles, las más sensibles, porque somos madres. Las más dulces. Las más dulces juegan un rol muy importante y es funcional al momento de, digamos, acrecentar o no las ganancias de un empresario que las contrata o no, ¿no? Lo quiero plantear desde ese lugar porque excede lo que tenga que ver con el machismo muchas veces y no tiene que ver con la cuestión concreta, material de ganancias de un empresario o de un patrón. Porque antes las mujeres dependíamos económicamente del hombre, proveedor, dador, jefe de familia y a medida que vamos incorporándonos al mercado laboral, formal o informal, ya dependemos de un patrón, ¿no? Y en base a eso son los costos de ganancia o no. Eso también habla acerca de cómo ha ido variando la estructura social y económica, ¿no? Porque no es casualidad también que una se incorpore legítimamente al mercado laboral que antes estaba negado porque se necesitaba para el sistema que la mujer esté en la casa cuidando la futura mano de obra barata para poder replicar ese mismo sistema. Y otra cosa que quería acotar, que lo mencionaste, que un gran porcentaje de mujeres o son docentes o son enfermeras. Lo que nos habla también de la dificultad que tienen las mujeres muchas veces de poder desarrollar carreras mucho más extensas o mucho más complejas que no tiene nada que ver con una cuestión ni cerebral ni de inteligencia sino también de tiempo. Muchas de esas mujeres son madres, son sostén del hogar, buscan carreras donde rápidamente puedan ingresar un mercado laboral seguro pero cuyo sueldo también termina siendo precarizado. Y esto lo vemos todos los días en quienes se están formando en los diferentes profesorados, lo que les cuesta llegar. No por nada la mayoría de los profesorados son en horarios de la noche para que por el día puedas trabajar, puedas ocuparte de tus cosas. Y también pasa con las chicas que estudian enfermería. Necesitan de ese trabajo porque es lo más seguro que van a obtener para poder llevar el pan a su casa. Y muchas de esas mujeres tal vez podrían haber estudiado medicina, podríamos tener doctoras, pero son carreras complejas. Necesitan de mucho tiempo, necesitan de mucha dedicación que muchas veces muchas mujeres no lo han podido tener. ¿Qué decir entonces de un posgrado? ¿Cuántas han llegado a la licenciatura y han tardado 20 años en tener una maestría, en tener un doctorado, que es cuando ya de pronto se ven libres porque los chicos son grandes, ya están casi al final de su carrera y lo pueden realizar. Mientras que un hombre a los 35 años aproximadamente ya es doctor, ya es magíster o ya ha tenido otro tipo de carrera laboral en la vida. A mí me gustaría resaltar que no muchas deciden ser ama de casa, simplemente asumen el rol. O sea, de una manera casi podríamos decir automática, entramos en ese juego por una cuestión cultural justamente. Hace rato hablábamos de un ejemplo de cuando a los niños se les pregunta de qué trabajan sus papás, muchas veces suelen contestar mi mamá no trabaja, es ama de casa. O sea, mirar cómo venimos barajando mal eso y ahí es donde nos tenemos que plantear que la sociedad debe tomarlo como un trabajo, justamente para dejar de lado la carga ideológica que contiene el término y lo minimiza. Entonces, es trabajar desde ahí, desde ese lugar, desde mostrarle, hace rato decía, justamente el ir trabajando en esas generaciones, ¿no? Para dejar de alguna forma invisibilizar lo que significa esa carga laboral que está en la casa. Totalmente. Hablando de la carga laboral, existe hace un tiempo la jubilación por ama de casa y que hace poco se restringió, digamos, el ingreso de las mujeres para poder percibir ese beneficio, por lo cual nos oponemos totalmente, pero sí también poder decir lo siguiente, que las mujeres que no han podido ingresar al mercado formal del trabajo y que por lo tanto han estado toda su vida en su casa trabajando, haciendo todo este trabajo de cuidado y todo lo demás que no es reconocido y que puedan acceder a una jubilación de amas de casa, está bien. El tema es desde qué lugar se accede a esa jubilación. Yo quisiera recordar que en los años 90 se dijo que para poder sacar de la pobreza a esas mujeres en edades de jubilarse luego de los 60 años se podía hacer uso del fondo donde todos los trabajadores aportamos, digamos, del fondo Lances, y de ahí se sacaba para esta jubilación mínima de las mujeres y si alguien quería acceder a una jubilación un poco mayor debía hacer un aporte mayor. Entonces, me parece que seguimos en la misma situación de que el Estado, digamos, nunca se hizo cargo de proveerle a la mujer el trabajo concreto que necesitaba, porque una mujer es como poder decir que la mujer eternamente va a tener que tener acceso a una jubilación de amas de casa porque nunca va a poder salir de su casa y conseguir un trabajo. Y que el Estado se debe hacer cargo entonces. Entonces, y no repartir lo que aporta cada trabajador durante años, de esa misma caja nos repartimos las miserias entre los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 82% móvil en la jubilación es clave. Es clave totalmente acceder a un trabajo en blanco y que ese trabajo tenga el 82% móvil. ¿Por qué? Porque las trabajadoras, por ejemplo, las docentes o las enfermeras que están en el trabajo formal y hacen ese aporte jubilatorio, luego cuando se jubilan no tienen el 82% móvil, sino, si mal no recuerdo, es el 60% y todo lo demás son compensaciones. Entonces, no se está tomando el salario del trabajador, el aporte a la caja de la ANSES como un salario diferido. Es un salario. No podemos vivir todo el tiempo de aportes o de puchitos que se nos van sumando al sueldo porque así nunca vamos a estar luchando por nuestro derecho al salario, ¿no? Me parece poder recalcar eso importante con respecto a las jubilaciones de ama de casa y con respecto a la precarización laboral, también esta cuestión del tiempo que vos me decís. ¿Por qué las mujeres no podemos de la brecha salaria acceder a esos trabajos, digamos, más jerarquizados, que nos darían un mayor sueldo y una mejor calidad de vida? También tiene que ver con los tiempos que dedicamos dentro del cuidado de la familia, ¿no? Dentro del cuidado de los chicos, muchas mujeres que son jefas de hogar, muchas mujeres jóvenes que son madres solteras y quieren poder estudiar una cuestión universitaria para poder acceder y tener una mejor calidad de vida para ella y para sus hijos, no lo pueden hacer. Entonces, nosotras consideramos que el Estado debe garantizar guarderías en los lugares de estudio, de trabajo y en los barrios, por lo menos para que las mujeres puedan disponer de ese tiempo. El Estado se debe de hacer cargo porque si realmente defendemos el derecho a la maternidad, empecemos por ese lugar, ¿no? Las licencias por materno-paternidad, las licencias por violencia de género, las licencias también por cuidado de familiar o de niño, pues siempre las mujeres, como somos jefas de hogar, siempre se enferman los chicos, se enferman tu padre, nos tenemos que hacer cargo luego de los adultos mayores, eso no está contemplado, digamos, dentro de eso. Entonces, los tiempos de las mujeres, por supuesto, que están restringidos para poder elegir lo que queramos estudiar y hacer lo que nosotros queramos de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, hay como reclamos concretos dentro de la cuestión de las mujeres, de la cuestión laboral, primero el acceso al trabajo en blanco para todas las mujeres y una vez que se accede a ese trabajo o mientras uno se estudia, que hay guarderías lactarios en los lugares de trabajo y de estudio, básicamente para que las mujeres puedan seguir estudiando y hacer uso de su tiempo, que es lo que está restringido totalmente. Yo, para contar a lo de Claudia, me parece que no hay mucho más, era lo que veníamos hablando, romper con este tópico de que solamente el trabajo existe si es remunerado y se realiza fuera del ámbito del hogar. Recalcar que ser ama de casa es un trabajo. Es un trabajo y también suma a la carga mental, porque hay muchas mujeres que tienen su trabajo en blanco, que realizan sus tareas como tiene que ser, según la ley, etc., pero llegan a la casa y tienen más trabajo. Es como que nunca llegan a descansar totalmente y cuando el hombre muchas veces realiza alguna de las tareas de la casa, se le agradece porque ayuda entre codices. Porque es una elección. Dice, bueno, hoy tengo ganas de cocinar o tengo ganas de limpiar o de arreglar el jardín. Nosotros no tenemos esa posibilidad de decir, hoy tengo ganas. Hay que hacerlo. Es como un mandato, un rol que está ahí y que el sistema funciona así. Qué bueno que también podamos chequear eso en nosotras de decir, che, no lo hace porque, o guau, de repente te quiso ayudar. No, no porque ahí reafirmamos la idea de que es un rol que nos toca cumplir, el de tener que hacer las tareas del hogar, de comprar las cosas, de fijarnos qué está faltando, que automáticamente empezamos a asumir que eso es así. Bueno, y otra cosa que se da, ¿no?, en lo que, bueno, automáticamente se asume que a una le debería agradar, que es parte del descanso de una, realizar estas tareas de la casa, porque desde niña se nos regalan cocinitas y elementos de limpieza para jugar. También hay muchas veces que sucede esto de, no, pero él trabaja haciendo cosas pesadas. Entonces vas a pretender que llegue a la casa y que después de trabajar todo el día, que se lo venga a finca, manejando, haciendo algo, de pronto, chelado de los platos, ¿no?, algo de consideración. Él hizo trabajo más pesado. Cuando, por ejemplo, si tenemos una docente, una enfermera, una dependiente de comercio que soportó todo el día, este, clientes, que limpiar el lugar, que acomodar cajas, un montón de cosas, no tiene nada que ver la fuerza que uno utiliza en el trabajo para después llegar a la casa y se verlo replicando. Es por igual el cansancio, el agotamiento que demanda cualquier trabajo. De todo, claro, y el trabajo doméstico, limpiar baños, cocinar, es un trabajo embrutecedor. O sea, vos no tenés posibilidad de desarrollar absolutamente nada, es una cuestión mecánica. Una pérdida de tiempo. Exactamente. Para mí el tiempo, lo que vos decís, me parece, entonces, básico, digamos. Las mujeres no tenemos el tiempo, por este rol que tenemos dentro de las tareas del hogar, de hacerlo. Y ahí entran en juego también las empleadas domésticas. Hay un millón de empleadas domésticas registradas, ¿no?, en el país. Y son las que menos ganan por ocho horas de trabajo diario. Entonces, también la mirada que hay desde los gremios, desde el Estado, sobre el trabajo y la valoración del trabajo doméstico, ¿no? Porque dentro de eso, mirá, yo tengo una vecina, yo vivo en el barrio Padrinestal, yo tengo una vecina que trabaja cuidando a una persona mayor. Y yo le pregunté cuánto le pagaban por mes, por semana, y me dice, mirá, no tengo muy bien clara la cuenta porque le pagan con especias, le pagan con mercadería. ¿Me entendés? A ese nivel estamos, las mujeres. Y otra de las cosas que sucede, que muchas veces se suele criticar lo que es la Asignación Universal por Hijo, se ha calificado de luchonas a muchas mujeres que la cobran y que solamente tienen hijos para cobrar este plan, ¿no? Y que este plan supuestamente sale de mi dinero, de mis impuestos, para gente que no aporta y no hace nada. La historia de la Asignación Universal por Hijo es una historia de igualación de derechos porque se supone que hay muchas mujeres que no han podido ingresar al mercado laboral formal, por ende no tienen aportes, y uno cuando trabaja tiene, cuando tiene familia, el salario familiar. La Asignación Universal por Hijo es el salario familiar para quienes aún no han ingresado al mercado laboral. Por esto mismo, cuando uno ingresa al mercado laboral, el ANSES es que chequee el sistema y te dice y te saca la Asignación Universal por Hijo porque se supone que tu patrón va a aportar el salario familiar que corresponde, que es el mismo valor que la Asignación Universal por Hijo. Es simplemente una igualación de derechos. Ahora, ¿qué se da muchas veces? Que uno tiene la empleada doméstica que cobra la Asignación Universal por Hijo y de pronto utiliza ese dinero, ese plus de más, para comprarse ella unas zapatillas porque necesita para salir a trabajar o lo utiliza en cualquier cosa. Y de pronto es el mismo patrón criticando en qué está gastando ese dinero de ese plan que salió de sus impuestos. Pero él no está aportando para el salario familiar de ella que por ley lo merece y por derecho. O sea, no la tiene en blanco, la tiene en negro y se queja de que gaste el plan cuando a él como patrón le correspondería pagar ese salario familiar. Eso, perfecto. Mirá, eso se puede replicar a nivel empresa, ¿no? Cómo se ahoyan los aportes patronales, ¿no? Cómo se ahoyan. Si bien la Asignación Universal por Hijo es necesaria, es un paliativo, digamos, pero no está bueno que se haya extendido en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí el Estado evade, digamos, haberle proporcionado a la mujer un trabajo como corresponde. Claro, porque muchas veces lo que se critica de los planes es que se daban, que se daban, que se daban, no se controlaban, no se controlaban. Entonces hay un montón de familias que viven de esos planes. Lo que nos denota no solo la cantidad de familia que está viviendo de eso, que son los vagos, entre comidas, sino también un montón de patrones o de empresas que tampoco hicieron sus deberes como los tenían que hacer. Totalmente. Entonces, sí, por un lado tenemos a todos los pobres, los vagos, como siempre se los ha nombrado, ¿no? Esto a manera de metáfora, no es que pensemos así realmente. Sí, sí, por supuesto. Y por el otro lado tenemos un montón de empresas que como uno no las puede visualizar, no les puede dar ese sentido peyorativo, como sea, que tampoco hicieron las cosas como tenían que hacer. O sea, el Estado sí va a hacer cargo de toda esta gente que por culpa de estas empresas tampoco podían estar mejor, pero las empresas en todos estos años tampoco cumplieron con las condiciones que tenían que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? El Estado nuevamente haciéndose cargo, primero, de las deudas de esas empresas que no fueron invertidas como tenían que ser invertidas, y nuevamente de toda esta carga social de gente que no podemos dejar que mueran en la pobreza. Totalmente. Y no es responsabilidad de las jóvenes que reciban a la asignación. No tienen opción. No pueden elegir. Si vos me decís que pudieras elegir en... Si una chica que pudiera elegir en tu laburo en blanco y la asignación, obviamente se va al trabajo en blanco. No hay trabajo. No es una posibilidad de decir. No hay opción. O es la asignación o es la asignación. Y eso es tremendo, porque nuevamente somos variables de ajuste. Una mujer solamente va a pensar que tiene derecho o que se... Sí, porque merece eso y no otra cosa. Y nosotros tenemos la obligación de poder explicar que no es así. Nosotros debemos, organizadas, luchar por un laburo para todas las mujeres en este país. Porque si no, todo el tiempo vamos a hacer variables de ajuste. Y esto que vos me decís de que el Estado se termina haciendo cargo de lo que las empresas no hacen, es así totalmente. Y se extiende en el tiempo. Y eso lo podemos ligar a lo que va a pasar ahora con lo que se está comentando, que viene una reforma laboral. Que tiene que ver con la quita de los aportes, que tiene que ver con... Entonces la necesidad, yo, la necesidad de organizarnos. O sea, tanto en el mercado, por ejemplo. Una trabajadora de la educación, una trabajadora de la educación, necesita de un gremio que la represente y que defienda sus derechos con estos términos de perspectiva de género, ¿no? Con las licencias como corresponden y todo lo demás. Lo mismo para... Entonces, una mujer que no está en el mercado formal de trabajo no se puede organizar. Es una forma de dividir a la clase trabajadora, ¿no? Yo tengo compañeras que son trabajadoras PIL. Y es una... Yo noto, ellas hacen una diferencia entre las trabajadoras de planta y las trabajadoras PIL. No hay diferencia. O sea, esta división de la clase trabajadora es totalmente funcional de este sistema. Y eso lo tenemos que poder ver. En el caso de la mujer es bastante concreto, bastante específico, pero tiene que ver con eso. Bueno, chicas, se nos está acabando el tiempo. Mayra, ¿alguna última reflexión que nos quieras aportar? No, no. Está bien. Mayra, que siempre trae sus apuntes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotras. Les espero nuevamente el próximo miércoles para tratar este otro tema para reflexionar. 20 horas, 18 minutos. Estuvimos con Claudia y con Mayra reflexionando en nuestra columna violeta acerca del rol de la mujer en la economía informal.